Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado y alabado sea tu nombre por todos los seres carnales y por todos los seres espirituales. Venga a nosotros tu vida, tu alegría, tu sabiduría. Te agradecemos que nos des la oportunidad de que tus palabras las podamos convertir en obras y tus oraciones en acciones de bondad hacia quienes nos rodean. Te agradecemos la oportunidad que nos das de ganarnos nuestro pan en este día. Te agradecemos la oportunidad que nos das de corregir nuestros errores. Te agradecemos el consejo que nos das a través del oráculo de Ifá. Te agradecemos la oportunidad que nos das de purificarnos a través de tus enseñanzas, de tus consejos y a través del Evo. Para que así seamos libres de todos los osobos, de todo lo malo. Dios bendiga siempre al templo Yoruba et Congo.